Soy Luisa Ortega Díaz. Pensar que la unidad es un objetivo en sí mismo ha impedido que podamos reunir la fuerza necesaria para lograr una victoria asallante en cualquier proceso electoral en Venezuela. Hemos convertido la unidad en una estructura burocrática donde no se ha considerado el papel destacado que debe jugar el ciudadano y el voto como protagonistas de cualquier gesto electoral que se realice en el país. Se ha olvidado que lo importante no son los candidatos, sino la participación ciudadana, que es finalmente la que elige con su voto a quien debe gobernar. Como no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la conformación de una propuesta de unidad política, hemos torpedeado los procesos electorales y se ha desarrollado una campaña de desprestigio y desconfianza en el voto. Confundir unidad con subordinación es un error que hemos pagado muy caro. Lo que realmente importa es que todos seamos capaces de reunirnos en torno a un propósito común. Ese propósito es deshacernos de una mafia que traiciona al pueblo y utiliza el poder para robar y enriquecerse. Lograrlo es posible porque ya nadie los apoya. Todo el mundo sabe que son unos corruptos, incapaces y traidores. Así que no hay que convencer a las personas de que voten contra esa mafia, sino ser capaces de reunir todas nuestras fuerzas y todo nuestro entusiasmo en torno al voto. En una propuesta política, sin fisuras, sin mezquindad, sin sectarismo y sobre todo, sin el vicio tóxico de los intereses personales. Si hacemos eso, los traidores no lograrán sacar ni un gobernador ni un alcalde. Lograrlo solo depende de nosotros.